Música Hola gente como estamos aquí su amigo Benz25 Y en esta ocasión estamos jugando en Street Fighter 4 Vamos a meternos a combate en red Algunos que siguen mi canal ya saben como esta esta dinamica Yo suelo jugar Aunque como ya saben no soy muy bueno comentando Así que pido paciencia Porque este es un juego de mas que nada de coordinación Si a veces sin comentar estoy perdiendo y humillantemente Entonces imagínense ustedes comentando Quiero que tengan un poco de paciencia y que sepan que soy novato en este juego Así que pues bueno vamos a empezar Este gente como ya saben y como lo notan Me están viendo desde otro canal que es su canal Que es tu zona gamer 1 Lo que sucede es que como ya les había dicho también En un video Ya me contacto el gran master Alabado sea el master por cierto Alabenlo es el master Este me comento que si quería unirme a su canal Y me quiero unir realmente me interesa la dinamica Y estuve un poco un tiempo afuera Sobre youtube Pero pues creo que ya es tiempo Y pues bueno vamos a jugar Híjole Híjole No 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 Es que mira que Que gay juega Mira no 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 Que esta pasando Vamos 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 No 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 Órale Órale No Definitivamente no le hicimos nada Pero pues intentamos hacerle algo Este nos esta matando Nos esta matando El super Josue Josue Jus Rock Creo que se llama Jose Se llama su gamertag Ha de ser gringo Realmente pues decirles que No es excusa pero La grabadora no graba en HD Yo estoy acostumbrado a jugar en HDMI Entonces se ve un poco Distorsionada la imagen Entonces si se imaginan Si yo lo veo así la imagen Como lo como lo ven un poco Ustedes todavía más Más peor Jajaja Como lo ven un poquito todavía mal En la hora de subir el video ¿Verdad? Y bueno vamos ganándole Y le ganamos Le ganamos Esperamos el 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 siguiente juego A ver si podemos ganarle por segunda vez Ey 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 Si esto fuera un shooter Diría que esta campeando Órale Órale Ya no sabemos lo que quiere hacer Eso para nosotros es muy bueno Vamos 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 Y bueno gente Cambiando de Oh oh Rayos perdimos Creo Oh no 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 Cambiando de tema un poco Este quería saber Que opinan sobre la nueva La nueva Xbox Oh no Oh no La nueva competencia de Oh ya perdimos Bueno vamos a jugar otro De todas maneras La nueva competencia de De Playstation 4 Es el nuevo Playstation El Playstation El nuevo Xbox One Dicen que Que va a estar muy bueno Realmente Yo vi la conferencia La vi en vivo No soy muy bueno No soy muy bueno en inglés No estoy tampoco para reprobar Pero no entiendo muchas cosas Entendí varias De las cuales pues Puedo rescatar que Es una consola en la que prometen Que no va a haber tanto O no va a haber definitivamente El sobrecalentamiento Que es algo interesante Sobre la misma Tiene algo similar Al sistema operativo De la Playstation 4 Va a adquirir El sistema de Skype Para poder jugar Y hablar con tus amigos A la vez Lo cual me parece Muy bueno Muy innovador Esta vez vamos a agarrar a Bel Vamos a A variar un poco Muy innovador Como les comento Vamos a agarrarlo Rosita Porque nos gusta el Rosita No es un color homosexual Es un color neutral Entiéndalo Este Si Vi la consola Muy interesante Muy interesante Los nuevos videojuegos Que van a salir para ella Porque Por el El tipo No se si ustedes sepan Pero por el tipo De procesador Y Y de núcleos Que nos esta nombrando La empresa Microsoft Es algo Muy llamativo Es algo muy llamativo Ay No puedo hablar Tengo que golpear A una mujer Lo siento Se la pasa Nomás abajo Eso no se vale Eso no se vale Eso no se vale Si como les comento Tiene un sistema muy Muy similar Al del Playstation Lo cual no se me hace Algo Algo interesante Porque si van a cobrar Van a Si piensan cobrar Y si Xbox Y si el Playstation Sigue con la La filosofía De no cobrar El jugar online No se me hace Algo Orale Orale No se me hace Algo llamativo Que sigan Consumiendo En Microsoft Si van a tener Lo mismo No se ustedes Que opinen Quiero que me dejen Sus comentarios Sobre lo mismo Orale No es que No Perdimos Perdimos Al carajo Gente prometo Prometo entrenar Realmente Si era más bueno Con Abel Pero como les comento Tenía una semana Sin subir videos Y con subir videos También admito Que también Sin jugar Muchos videojuegos Entre ellos Esta gran pieza Esta gran pieza De Street Fighter Que es un juegazo Pero lamentablemente No lo se jugar Adecuadamente Pienso comprarme Luego Algo Que no se Este control Normal de Playstation Porque Si es algo Incómodo Jugar así Estoy acostumbrado A las maquinitas Las maquinitas Arcade Y pues bueno Gente Esto ha sido todo Espero que Les haya gustado Mi aporte A este canal Decirles que Se suscriban Si no están suscritos Si no más Vienen de pasada Y decirles que Les deseo Mucha suerte Que si juegan Este juego Y saben jugarlo Me contacten Y me enseñen De la manera Más amable Porque soy Todo un nook Si gente Que pues Muchísimas gracias Gracias por ver el video Muchísimas gracias Por suscribirse A este Su canal Un canal Muy entretenido Y divertido Así que gente Nos vemos Hasta el siguiente video Eh Nos vemos Adiós Adiós